Con Cena, bueno, tengo una anécdota que es ya desconocida, la de la gorrita. Te la iba a preguntar justo. Bueno, Paco Velázquez me hizo el otro día, no una gorra, sino estos bucket hats, ¿cómo se llaman? Estos sombreritos, sí. Que son los de playa, ¿no? Sí, sí. Nosotros en Argentina le hicimos piluso, porque era un personaje que usaba esos gorritos en la televisión. Y me puso Goodyear azul, igual que la gorra, porque obviamente no hay esa... Después le hice una broma ahí, a Mario hizo la de Pirelli con el Goodyear. Porque en ese momento los que subían al podio tenían el Goodyear. Toda la época de los noventas, toda la época de... Brasil, noventa y tres. Noventa y tres. Yo estaba parado enfrente del podio y había cinco mil tipos abajo. O sea, esa gorra... Fue el gran premio en Brasil, ¿no? Sí, su última victoria en Brasil. Se abraza con Fangio, estaba Schumacher también creo en el podio, ahora no me acuerdo. Sí, Schumacher y Demon Hill. O sea, Demon Hill no era campeón y pro sí, pero la revole así y pasó como 50 metros, tipo un frisbee. Y yo estaba parado, pero no te miento, hice así. Así, ¿eh? Y me cayó acá. O sea, venía a tu mano, era... Y viste esa foto que está Selena poniéndose con una champaña y todo así, era esa gorra. ¿No fue el año que estaba muy cansado y se bajó? No, ese fue el 91. Ganó dos veces en Brasil. Fue el siguiente. Dos años después. Fue con el McLaren que ganó cinco carreras. Sí. Que no le podía ganar a nadie. Bueno, acá está uno. Este es el del 91. No, el motor Ford tenía ese momento el McLaren 93. Y sin embargo ganó cinco carreras. Era Donington. En Donington rebasó en lluvia a todos. La primera vuelta a todos. La primera vuelta, sí, ya me acuerdo. Bueno, y para no estirarme con la historia, la revolución yo la agarré, la guardé. Fernando, que también le gusta cena, me dijo, regalámela. Y la tuve durante, no sé, 15 años en mi casa. ¿Ya no la tienes? No, en una estantería así. Sí, sí, sí. Como tienes aquí tú, el de Demands. Sí, sí. Y me mudé de casa. ¡No! No, y dije, agarré y dije, no, no voy a agarrar la gorra porque ya estaba, inclusive tenía, después de 15 años tenía olor a champagne. Y dije, no la voy a tocar porque la voy a perder o algo, la voy a dejar en la repisita para, entre el lío de la mudanza, me la olvidé de ahí. Y mandamos a una señora a limpiar la casa para entregarla. Y dos días después me levanto así y digo, la gorra de cena, ¿dónde la puse? Y bueno, él la botó, la tiró. ¡No! Dijo que la vio, me dijo, ah, y te cuento rápido, la historia es, pobre, hay mucha gente que la sabe, pero tampoco es que me ve todo el mundo. En una carrera que pasa en 94, el año que, o a final de 93, o a principios de 94, no me acuerdo, cena pasa por la Argentina y claro, y lo fuimos a entrevistar y yo me llevé la gorrita y le digo, Ayrton, ¿me la podés firmar? Y Ayrton agarra y dice, ah, no, pero esta gorra es mía, de la Victoria de Brasil, viste que los pilotos en una época usaban su maletín, no sé qué. Abre, lo pone adentro, lo cierra. Yo era chico, ahora me lo hace alguien. Te asustaste vos. No, y le digo, bueno, está bien, Ayrton, tenés razón. Y me dijo, no, no, es una brincadeira, una broma. La sacó y me la firmó y todo.